La Orden del Juez Se lo quitó Tiene la pelota Quedó mano a mano señores Tiene el gol El saque desde el córner Allí va la Mandalaria Atención le puede dar Demasiado alto el intento Y sigue con el balón Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Atención este avance puede traer peligro Enorme cabezazo Habrá saque de arco Fue un buen intento Quizás merecía más Van a tener que mejorar los pases Pase por la banda Así va Tiene una gran chance La tiene el arquero Señores Vamos llegando a la media hora de juego Atraviesa la defensa Hace el pase Hace el pase Así no Perdió la pelota Le robaron la pelota Le robaron la pelota Está solo, tiene que ser gol Están presionando muy bien Esto será córner Atención, para el centro va Muy buen trabajo defensivo Chance clara de gol Sin ratazo final Nos vamos al descanso Encontraron muchísimos espacios en la defensa rival Y jugaron muy bien en la tarde Pero les está faltando remar Señoras y señores Se pone en marcha el segundo tiempo Para los que recién se unen a esta transmisión No se preocupen amigos No se perdieron absolutamente nada interesante hasta ahora Busca sorprender con ese pase Como sacó esa pelota A donde le pegó ese muchacho Bueno, se tuvo fe el muchacho No fue malo el intento Pero a veces hay que parar la pelota Y pensar un poco más La pelota salió y el saque lateral Si tiró un buen centro Puede estar el gol Le pegó Otra oportunidad más Golazo Gol 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 Como le pegó Extraordinario comienzo de este segundo tiempo Señoras y señores Tuvo todo el mérito Claro que contó con la ayuda de los defensores No lo cerraron el tiempo Le dieron todo el espacio del mundo Y él se las mandó a guardar Emocionado el público Ya pasaron 15 minutos Se la roba Se la roba El pelotazo en diagonal hacia la banda Ahí está, viene Estaba tan ansioso por meterla Que terminó errando Le faltó un poquito más De serenidad y convicción Estamos casi en el último Cuarto de hora de juego Atención, este avance puede traer peligro Peligro, atención Se dieron un corner Mete un centro Ya despejan el peligro Se viene por el lateral Salió Y el saque lateral Gran corte Intercepta y gana el balón Un gol es lo que separa a estos equipos Cuando solo quedan 5 minutos por jugar Ahí va Ya despejan el peligro Fenomenal respuesta de la arquera Fenomenal respuesta de la arquera Suena el silbato del juez Se ha acabado el partido Se terminó Esto significa mucho para los jugadores Ganar Aunque solo sea por la mínima diferencia Realmente es muy importante Cruzo de la arquera Que se levanta de la arquera Se levanta del juez Porque no se levanta de la arquera Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.